Bien, ahora que se anunció el proyecto de reposición de las canchas deportivas, la otra pregunta es qué va a pasar con los vendedores ambulantes. El día de hoy las autoridades federales dijeron que no, le cierran la puerta a esta posibilidad de que regresen los vendedores ambulantes. Esto, dicen, no será posible. El delegado de la Comisión Nacional del Agua, Oscar Gutiérrez, confirmó que los comercios no regresarán al lecho del río Santa Catarina. No, de ninguna manera, puesteros, ni tampoco algún giro comercial en ese aspecto, porque desgraciadamente, a la luz de la experiencia que se ha tenido, se va distorsionando el objeto y empezamos con abrir poquito la puerta y después ya no la podemos cerrar. Solo contemplan áreas deportivas a instalarse nuevamente en la zona, pero esto depende de que presenten proyectos sustentables. En el Consejo Estatal de Reconstrucción se presentó una propuesta de un proyecto integral que atiende sobre todo a tener un proyecto que pueda dar una homogeneidad al uso del cauce, que no tengamos diferentes utilizaciones que no sean congruentes, que no sean factibles. Y por ello estamos dando preferencia a la intención de trabajar sobre un proyecto integral que permita atender todos los aspectos que pudiera requerir este tipo de proyectos. Detalló que los trabajos de desasolvo en el cauce del río Santa Catarina están casi concluidos. Solo falta una última etapa que se gestiona con recursos del Fonden para rehabilitar algunos taludes del arroyo del Obispo a Gonzalitos y algunas zonas en donde existen muros de protección que consideran conveniente, pero todo depende de que se autoricen los recursos. Sara López, Noticieros Televisa.